Este es el cepillo, mami. Báilalo, 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 báilalo. Voy dando la zona, el presidente, el presidente. Encantadora y sensual, te va a poner a bailar. Un baile bien sencillo, que a todos les va a gustar. Un baile bien sencillo, que a todos les... Suspíjala, arríngate, enciéndeme, que este bueno te va a... Agúntate, contagiate, querida, qué amor. Suspíjala, arríngate, enciéndeme, que este bueno te va a gustar. Agúntate, contagiate, pierde el peor. Dele muchacha, que todo te arrebata. Este es el ritmo, que a todos les canta. Dele muchacha, que todo te arrebata. Este es el ritmo, que a todos les canta. Y vuelta, 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 a la izquierda. Y vuelta, 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 a la derecha. A la derecha, a la burla, de la burla. Luchito Parejo, Benito Juárez. Guay, 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 guay. Encantadora y incensual, te va a poner a bailar. Un baile bien sencillo, que a todos les va a gustar. Un baile bien sencillo, que a todos les... Suspíjala, arríngate, enciéndeme, que este bueno te va a gustar. Agúntate, contagiate, pierde el peor. Suspíjala, arríngate, enciéndeme, que este bueno te va a gustar. Agúntate, contagiate, pierde el peor. Que no pare la fiesta, que la noche está buena. Que no pare la fiesta, que la noche está buena. Que no pare, que esto siga, que no pare, que esto siga. Que no pare, que esto siga, que no pare, que esto siga. Tócale, tócale su brillo. Música de mi tierra. Esto es para el mundo. Arnaldo del Valle, Luis Ferguzmán, el último rey coronado de 2004. Haciendo historia. Agua, 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 agua. Suspíjala, arríngate, enciéndeme, que este bueno te va a gustar. Agúntate, contagiate, pierde el gemor. Suspíjala, arríngate, enciéndeme, que este bueno te va a gustar. Agúntate, contagiate, pierde el gemor. Dale muchacha que todo está rebata, este es el ritmo que a todos le canta. Dale muchacha que todo está rebata, este es el ritmo que a todos le canta. Y vuelta, 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 a la izquierda. Vuelta, 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 a la derecha. Suspíjala, arríngate, enciéndeme, que este bueno te va a gustar. Agúntate, contagiate, pierde el gemor. Suspíjala, arríngate, enciéndeme, que este bueno te va a gustar. Aquítate, contáguate, que es el alquemor Brian Castaño, Piri Pega, Luis Indiola, Nero Araque Esta noche se rompen los tambores en la casa de tuyo, eh Sobre Music Esto se pega, esto se pega Se espía la, arrancate, enciéndete, que de bueno te va a gustar Aquítate, contáguate, que es el alquemor Se espía la, arrancate, enciéndete, que de bueno te va a gustar Aquítate, contáguate, que es el alquemor